que volverás a buenos días por la tarde tengo mucho que no les grababa vídeo muchísimo tiempo que no les había grabado un vídeo no compa yo creo que ya tiene como meses no compa apenas no quería salir de un gripón compa un gripón que me quiso dar gacho compa pero este ya me lo curé el gripón compa salud pal palcompa mayo que nos ve por hermosillo sonora ande el viejo a por mis terrenos por hermosillo sonora compa este acaba de estar laberinto compa mayo aquí el 4 de octubre estuvo laberinto compa aquí en donde vivo yo en oregon salom oregon no nos echaron un buen bailazo ahí compa parecía que estamos en caborca entonces raza este le digo andaba bien decidido no lo voy a hacer muy largo este vídeo porque tengo muchísimos muchísimos vídeos grabados ahí muchísimos vídeos bien grabados de 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 todo lo que era estos días nomás que andaba uso una aplicación que se llama kind 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 smart algo así que se llama kind no me acuerdo con esa aplicación y dura un montón para subir los vídeos o ya le ya hablé y le hice update ahí le mandé le mandé un correo electrónico para que me ayudaran porque dura mucho la aplicación en subir los vídeos entonces este vídeos tengo muchísimos ahí raza muchísimos que he grabado pero le voy a dejar uno del más reciente el jale que acabamos de hacer de algunos papers el más reciente se lo voy a dejar ahí este y ahorita pues ya está mucho que no grabo comparte mucho que no grabo los vídeos ustedes saben cómo cómo que lo que hacemos y todo mucho que no grabo pero este es que ya casi también otra cosa yo casi ya no estoy ahí compa ya no más lo que es daniel y jorge ellos se encargan de hacer los trabajos yo casi yo no estoy mucho tiempo ahí voy por ratos y eso pero yo ando haciendo otras cosillas entonces este por eso es que no les grabo mucho antes mentir cuando daba con el jovenazo pues yo le ayudaba siempre yo era el chalán del jovenazo pues le ayudaba mucho y le ayudaba al jovenazo pues entonces pues estaba yo más tiempo para grabar pero ahorita acá no estoy ahí raza pero ya este ya se viene el invierno entonces que empecé hay que ir a ayudarle a juntar hojas al compasetas hoy les voy a grabar como cuando andamos con el compaseta porque hubiera y voy a ir días que le voy a ayudar a juntar hojas al compaseta porque hay mucha hoja ya va a empezar la hoja entonces le voy al último vídeo raza el último vídeo que grabé pero le voy a leer el jesús te llama acaba de comprar acaba de comprar el libro rato lo encontré y lo volví a comprar entonces vamos a comprar el libro raza vamos a comprar el vamos a comprar el libro vamos a leer el libro compa necesito volver a agarrar otro ritmo no porque ya como que la cámara se me hace como que no entonces vamos a leer lo que hice octubre 12 no dice ten cuidado con verte a través dice de los ojos de otras personas en esto hay varios peligros uno es que casi uno es que es casi imposible discernir lo que otros realmente piensan de ti además la opinión que pudieran tener de ti es variable dependiendo del punto de vista espiritual emocional y físico del que emite su opinión pero el mayor problema en dejar que otros te de te definan es que pueda dar origen a la idolatría tu preocupación por agradar a los demás puede afectar tu deseo de agradarme a mí tu creador es mucho más real que es mucho más real que te veas a través de mis ojos mi mirada sobre ti es constante y segura no manchada por el pecado a través de mis ojos te puedes ver como alguien que has amado profundo y eternamente descansa en mi mirada amorosa y recibirás una paz profunda responde a mi presencia de esperanza de perdón responde a mi presencia de especial afecto adorándome en forma verdadera octubre 12 del libro de jesús te llama eso te llama simplemente es un devocional que yo he leído pero la mera respuesta las puede encontrar usted la biblia o haciendo oración la oración lo va a ayudar bueno mi amigo tengo mucho que no subía vídeo este va a ser uno de los primeros vídeos de aquí para antes que para subir vídeo más seguido más seguido más seguidos entiende hay que empezar a seguir trabajando para el reino de los cielos entonces mi amigo está y le voy a subir vídeo más al igual les voy a ir subiendo vídeo más de los que voy de lo poquito ahí les voy a decir mire este lo que hice otro jale que hicimos el voy grabando porque tengo muchos vídeos como unos 40 vídeos grabados entonces si alguien sabe por ahí que le sabe también a eso el youtube sabe de un vídeo de una aplicación que yo pueda subir vídeos más rápidamente por favor déjenmelo saber ahí déjenmelo saber ahí para poder usar esa aplicación yo la que uso que se llama kine master que se llama kine master y pago como 40 dólares al google una vez al año y pero a lo mejor hay una aplicación más buena más rápida que el que que sube los vídeos más rápido entonces por ahí déjenme saber o algo pero por mientras vamos a seguir en eso mire que dios me lo bendiga que tengo un buen fin de semana un buen mes de semana este hoy es octubre 12 y este acabo de llegar aquí al cantón hoy este ya los muchachones ya se fueron ya se fueron a descansar temprano hoy también este ya andamos al cienón igual ahí andamos bendecidos con el equipo de la con el equipo de la curva piel ahí andamos al mero cienón con todo el equipo y este ahorita andamos haciendo un pata hice una barda de 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 bloques con cara falsa hicimos ese y luego hicimos este ese ya está casi acabada nomás me faltan unas bullets de paper para acabar los orilleros pero no los hay dentro de dos semanas o ese se lo voy a grabar también porque está ahí mismo oitando palabra de albany y luego tengo otro que va a ser unos pebers una fence y unos plantó unos fence y un drenaje ese también ya se acaba en la semana que viene el lunes el lunes o el martes y luego de ahí viene un fence de madera que voy a hacer ahí un fence de madera con dos puertas y luego de ahí viene una barda y luego de ahí viene un cleanup luego de ahí tumbar un árbol varias bienes cosas bienes varias cosas este invierno por eso es que voy a hacer los vídeos porque llega el invierno aquí pero este invierno vamos a producir al mil porque porque dice el señor pruébame pruébame ver para que veas qué tan qué tan qué qué tan maravilloso si quieres ver mis milagros pruébame y estamos probando al señor este invierno este no es porque no creemos en él simplemente estamos haciendo lo que dice el libro de malaquías entonces lo que dice el libro de malaquías en la biblia uno antes de empezar al nuevo testamento entonces aquí andamos bien bendecidos bien bendecidos como le digo un poco mal de los equipa acompañada de la gripa nos hace los mandados este estamos bien bendecidos muy bendecidos gracias a dios una temporada buena que fue este año esta es una temporada buenísima ahorita ahorita ya viene el invierno pero como le digo este invierno tenemos más fe en que vamos a estar tan ocupados más ocupados que el que la que la que el verano y luego también los días ya van a ser un poquito más cortos pero también queremos que nos alcance el tiempo para pues para hacer los jales no que nos acompañe dios para que va a estar lodoso que no se lastime nadie ni todo eso raza este aquí andamos raza bien bendecidos al millón bien bendecidos gracias a dios bien bendecidos vienen varias cosas nuevas que hice nuevas cosas que el que les puse en el vídeo al principio del año que tenía sueños que tenía quería hacer esto quería comprar esto ya gracias a dios el señor nos bendijo ya lo podemos conseguir lo que queríamos y les quiero les voy a enseñar después que fue lo que compramos cosas así para que vea cómo dios nos bendice que se lleve la honra y la gloria a dios como nos dios nos bendice entonces amigo que tengo un fin de semana ya no hablemos más porque se va a hacer más largo el vídeo ahí le voy a dejar el vídeo de cómo estaba el antes dejarle que hicimos y luego le voy a dejar el peaje de cómo estaba el después y ya después le voy subiendo poco a poquito para que no se haga tan largo para que lo suba este vídeo supuestamente le dice le dice le dice un upgrade o le no sé cómo se diga algo sí que lo supuestamente lo bajé y luego le dice que sólo se se va a actualizar a una actual una actualización más vamos a decir un upgrade una actualización a la aplicación para que supuestamente lo sube más rápido entonces hoy vamos a ver si en verdad funcionó o no funcionó entonces mi amigo que dios me lo bendiga este a 12 de octubre ahí estamos y bendiciones para todos y que dios me bendiga a todos los que están viendo este vídeo el día de hoy y ahí disculpen que no les había grabado pero como ustedes saben a los bien no andamos bien ocupados y bien bendecidos este dos mil diecinueve el señor siempre nos acompañó todos los días nunca nos abandonó compa siempre nos ayudó bien bendecidos con la ayuda de jorge con la ayuda de daniel con la ayuda del compaseta entonces este miguelón que nos ha hecho un paro también entonces raza ahí andamos bien bendecidos y que tenga un buen día hoy el día de hoy hay que dios me lo bendiga y ahí nos vemos mañana mañana no porque es dominguito pero ahí nos vemos a luna y luna si le voy a grabar vídeo porque necesitamos darle en toda la torre a chamuco necesitamos subirle vídeos para que la gente se motive y para que venga y también se una a la a la familia de dios para que todo mundo nos vaya bien que me lo bendiga un saludo para toda la raza que anda aquí por se la morgan que he visto mucha raza este a mucha raza que me ha mandado mucha raza que me ha mandado correo electrónico que anda viejo comando no andamos bien andamos muy bien no más como le digo daba medio ocupadón y andaba haciendo unas cosas unos cambios que le voy a explicar el por qué en otro vídeo con los cambios que hemos hecho y como dios nos ha bendecido pero este 2019 les voy a subir vídeo porque viene el invierno para capas para oregon y viene la nieve y la lluvia y mojado y todo eso pero les quiero ver cómo dios nos acompaña y dios nos va a bendecir aunque aunque haya tormentas y todo el señor nos va a bendecir y por eso quiero que él fue empezar a grabar y dios me lo bendiga cero víctima y estamos haciendo otras a vamos a hacer un pato de peo rapido que va al señor y el señor vamos a cambiar todo está ya la vamos a sacar toda compa donde le yardan eva todo esto todo bueno 10 para la mañana raza aquí ya es lunes mire 19 de agosto vamos a cambiar todo este hallar de aquí atrás mire mírala cómo se ve por última vez porque todo esto lo vamos a desarmar compas todo esto lo vamos a armar ahí está pendiente para ver cómo le a ver qué le parece la sorpresa no vamos a ver si lo sorprendemos todo esto compas todo esto se va a salir mire mírala bien por última vez a ver qué tal le parece dale perra hasta un día más bien bendecido vámonos llegamos un proyecto nuevo raza allá anda la excavación la excavación del terreno raza a ver tierra raza tierra 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 por todos lados para el ringuito al mil al acceso a ver la perra está ahora proyecto nuevo paver van y conectan ahí los paver un patio aquí un este para poner un jacuzzi luego pasto una chimenea en la esquina en camino unas cajas para los tomates pasto unas lomas un fence fence de fence nuevo lo vamos a cambiar el fence aquí vamos a estar raza vámonos aquí antes deje grabarle porque luego grabo grabo ya no ya no pongo nada mire para que vea ahí cómo va la tirada mire aquí ya se le sacó tierra mire para que se acuerde ahí te lo voy a dejar el vídeo de cómo estaba cuando primero vinimos está mire está tirando ahí mire anda daniel escarbando para la tierra mire entonces ahí anda el mero millón mire sacando tierra mire ya cual los niveles como están los desniveles mire ya ahora si le sacamos tierra más tierra y más tierra y además de raza bien bendecido sacando más tierra y luego a ver va a ir un camino de pepe y así va a conectar ahí va a ver va a ver la orillita va a conectar así y lo voy a pegar un círculo para hacer una chimenea y un círculo ahí lo va a ver unas montañas ahí con unos pinos unas boulders y luego ya va a ver una montaña grandota en aquella esquina con pinos todo esto va a ser sacate y luego aquí donde están todos esos tomates todos van a estar pero en una caja en un plantero de caja así bien machín va a ver va a ver esté pendiente raza esté pendiente y luego vamos a cambiar el fence aquí mire vamos a cambiar aquí el costado y luego vamos a cambiar el que está atrás de aquí todos aquí andamos de raza bien bendecido raza nomás que se le acaban de poner el cloche a la verde pero se quebró una varilla bajo la que abre el cloche y se descompuso compas o tuve que venir a hacer cambios de trocas y pues 0-13 y andamos muy bendecidos vámonos para la tirada mire para la loma mire para la loma mire ya se acabó la tierra mire ya sacó toda la tierra mire acuérdense bien ahí va a ir la rotonda mire va a ir la rotonda del camino de papers para conectar acá ah mire están parejadas mire las lomas ahí en los lados acuérdense como alcalen pendiente pendiente ah mire vale pues raza vámonos no raza aquí andamos mire aquí anda el rotondo el círculo mire toda le falta la arena poner el orillero nomás está ahí tirado y este ahí vamos mire mire aquí va la va a venir el camino aquí donde va a pegar donde pega el rotondo mire aquí va el camino de los pebes ahí va para allá mire y el camino va para allá mire conecta para allá viene y conecta aquí al rotondo mire y todo para allá va a ser pasto lo tuvimos que tirar hasta lo más atrás porque si era para que pueda tener más pasto porque el aquel quiere tener más pasto tuvimos que hacerlo bien curviado hasta acá para que ahí está mire una chulada la rotonda mire la rotonda mire no está siendo esperada por esos árboles compa vamos a tener que ir a hacer otro jale es que este jale compa tenemos que tumbar estos árboles pero el amigo no los ha podido venir a tumbar hasta el 16 y yo pues estén y todo va a seguir un pit un de este un pedazo de peber un camino peber para allá y aquí va a haber un de este para poner un jacuzzi pero no puedo poner los pebes porque van a tumbar los árboles van a quedar aquí esperar hasta que tumben los árboles luego regresamos ya está la irrigación también mire ahí están los sprinkles irrigación nueva ya se tumbó la tierra pero vamos a tener que regresar hasta después mire vale pues raza vámonos que huele que huele raza unos días por la mañana aquí va aire ya hicieron los postes para el fence ahí va la tira del fence raza para tapar este fence de 7 pies porque ahora si dan permiso de hacerlos de 7 pies aquí en Ceyland de Oregon cambiando el código ahí va mire y pues ahí va lo demás mire nada más que pues estamos esperando que tumben estos árboles compa que tumben estos doces y aquí vamos a seguir esperando pero pues mientras íbamos a acabar el fence compa para ir avanzando vale pues raza ya que vienen los pebers ahí está la irrigación lista también entonces vámonos que huele raza buenos días por la mañana volvieron otra vez los videos un patio aquí nosotros lo queríamos conectar más del frente pero él quería lo más que supiera el paso solo tuvimos que conectar hasta aquella orilla el camino ese mire todo el camino ese hasta aquella orilla para que hiciera que huele raza buenos días por la mañana van echando la arena aquí al jalete mire acuérdese vamos a grabar desde acá mire para que mire donde viene Jorge echando la arena ahí viene el camino de peles acá van a echar la arena van a compactar estas las arrobairas del fence de madera un panelito del fence para que no mire el aire acondicionado atrás aquí va a ir el este el jacuzzi y luego aquí va el camino ahorita la va a ver ya que ya que ya ahí queda el señor ahí están echando la arena Daniel ahí hasta la rotonda círculo aquel debajo de la chimenea los pebers vienen alrededor conectan para acá los planteros para los tomates las que nos hicieron falta las cuatro tapaderas de allá y poquita grava mire pero si no luces los árboles tienen luces también vale perraza pero víctima vámonos acaban de lavar los pebers están lavaditos con la arena mire uno más de la curva pivo ya a este los vamos ya hay que ir a pelar gallo raza fence de madera arrobairas plantas luces el cerquecito ese para que no viera el vato el aire acondicionado mire ya está lavado el piso los pebers y todo espero que seque la arena ya andan regando el pasto para no prender los esprincos ya mire uno más de la curva pivo ahí les voy a dejar el video de como estaba antes ya mire tapaderas más falta poner las tapas allá están los planteros de tomate con sus esprincos por un lado ya mire un esprinco ahí y el otro esprinco otro aire otro ahí está el pebers va al prospero para allá da la vuelta allá y allá está una rotonda un círculo hay una luz también y vamos para allí una chimenea para pasto planta pasto camino camino para allá y aquí vamos a poner aquí le metieron le metieron la luz aquí los muchachones esta es la luz para poner su este como se llama a un jacuzzi va a meter un jacuzzi aquí y por eso es que va a brincar del jacuzzi para allá y pusimos el fencecito ese para taparse ahí se ve el fence parece tapaderas de este fence parece y los planteros se parecen todo está en sistema de riego aquí está su de este de las luces el transformador de las luces para todas las luces que están aquí y ahí está raza uno más uno más de la ahí le van las plantas mire y aquí ya es una Daphne este una Heather una Fern un Mon Hemlock va a la tirada mire va a chile va a ir para allá con plantas en los lados y es para que ponga su jacuzzi el viejo eh que este a gusto para que se tape el aire acondicionado mire mero si no en el viejo eh bien cómodo el viejo vale pues raza van a más gracias